Vamos a descubrir la plaza de San Jorge aquí en Cáceres. Esta es la plaza que está como en el centro y desde aquí os voy a llevar a la parte más alta del hidroacto histórico, que es la zona musulmana. Pero antes de subir hasta arriba de todo, vamos a pasar a ver la parte de abajo de la Casa de los Becerras, que es donde está creada la Fundación Mercedes Calle y Carlos Valle. Mercedes Calle fue una señora que nació bien antes de decirlo en el occidente. Ella nace aquí, pero su lugar amigual de residencia fue Madrid. Y en de Madrid ella se dedicó a ver para el primer país porque se dedicó a hacer el sumo en el país. ¿Qué esperáis? Nada. ¿Puedo descubrir España? Esto es aquí de tierra. Dios, esto es Jordi Jerry. Dios. 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 ¿San? ¿San? ¿San está ahí ahí? ¿Anda? ¿Mata? ¿Por qué hay un parque de la noche? Ahí va en un choc de la noche. Gracias. 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 Entonces, le dio un gif para nosotros. Entonces, le damos el gif para nosotros. ¿Alo? ¿A tu cuentas? ¡Cuéntame! 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 ¡This is John! ¡And Jerry! Toc-toc. Ay, no. Toc-toc. Toc-toc. Otro deondo турvaría. ¿Y uno deUD? Sí. Toc-toc. 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 Ya. Por frank, y 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